En el siguiente esquema molecular, el siguiente esquema molecular nos dice, P o negación de Q, todo paréntesis, entonces, P y Q, paréntesis, es, ¿qué es? Es lo que nos está preguntando, ¿qué es? Entonces, profesor, vamos a hacer la primera manera de solucionar, aquí, vamos a poner, P o negación de Q, entonces, P y Q, listo. Aquí. Primero esto. Luego el otro, negación. Esto es entonces. Ahora ponemos, P y Q. Acúbe dos verdadero y falso. Él se duplica dos verdaderos, dos falsos. Y este cópico, dos verdaderos, falsos. Y acá tenemos. Aquí. 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 Listo. Entonces, yo evalúo primero el algoritmo que voy a procesar. Y digo, este es uno, y la respuesta de la delegación es uno. Uno, uno, se vuelve dos. Ahí está. Igualito. Este es uno, y este es uno. Y este uno, uno, se vuelve dos. Respuesta del paréntesis, respuesta del paréntesis. Este dos, se ataca con este dos, para entregar la respuesta. Ahí está. Ahí está. Entonces, comienzo, profesor, a deducir. P es dos verdaderos, dos falsos. Legación de P. Este es verdad. Ahora se vuelve falso. Este es falso. Se vuelve verdad. Y de ese modo lo copio. O. En O, es verdadero, basta un verdadero. Basta un verdadero, es verdadero. Si los dos son falsos, todo es falso. En I, copio dos verdaderos, dos falsos. Verdadero, falso, verdadero, falso. Copio su matriz de cada uno. En I, es verdadero solo si los dos son verdaderos. O es falso, cuando existe por lo menos un falso. Verdadero, falso, falso, falso. La respuesta, profesor, sería entre estos dos con el entonces. En entonces, ¿cuándo es falso? Cuando el primero es verdadero y el segundo es falso. Veamos, profesor. Aquí. Y decimos. Este es O. Este es verdadero. Falso. Si el primero es verdadero y el segundo es falso, es falso en entonces. Yo limpio la casa, entonces voy al cine. Si va y protesta, es falso. Este es verdadero y este es falso. Verdadero, falso, es falso. Entonces, ¿qué es, profesor? Si salen verdaderos y falso, basta un mínimo de un verdadero y un mínimo de un falso, ya no es tautología. Si, la tautología es cuando todo, la respuesta sale verdadero. O, contradicción, cuando todo sale falso. Es contingencia. Entonces, la respuesta es la contingencia. Esta fórmula es contingencia. Esto es la Academia Dinos clase personalizada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!